Yo oía hablar en su propia lengua, oía la admiración y el fútbol decía ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Por qué cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, miedos y elamitas, los que habíamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capodosia, en el Ponto, en el Asia Menor, en Frigia y Panfilia en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios Palabra de Dios Le damos al Señor